Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no te tengo, no te puedo olvidar